Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi primer vídeo de mi canal personal de Black el Españolito El TV, un nuevo que de él va a vivir así, ya hace, está ahí normal, acabas de salir, o sea, esto es nada más que acabas de salir Iba a decirme hace años que iba a compartir el stand con un campeón del mundo, del oro Y empezamos este viaje con el día 1 chicos y chicas, hoy estoy en la zona privada de Activision ¿Qué pasa chicas? Cámos, 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 cámos ¿Qué pasa chicas?